Ahora nos vamos a Jalisco, vea cómo terminó este ladrón colgado después de intentar huir de la policía. Lo que hizo este ladrón fue robar una camioneta con una pequeñita adentro. El policía que lo aseguró podría ser despedido. Así es como varios vecinos coreaban a un elemento de la policía que le daba de palazos a un presunto ladrón. Ocurrió en Tonalá, Jalisco. El sujeto momentos antes había robado una camioneta aparentemente sin percatarse que a bordo iba una menor. Esto inició una persecución. El sujeto al ser interceptado trató de huir y se refugió en un templo. Ahí amenazaba con arrojarse. Al intentar sujetarlo con una cuerda, esta quedó sujeta al pie, lo que provocó que quedara colgando. Un elemento de la policía tomó un palo y comenzó a golpearlo. Esto mientras la gente coreaba. Al final el sujeto fue detenido y remitido con las autoridades correspondientes. Sobre este asunto el presidente municipal de Tonalá, Juan Antonio González, reconoció la labor de los oficiales que lograron la detención del presunto delincuente y poner a salvo a la menor. Pero se iniciará un procedimiento interno para delindar responsabilidades acerca de la forma de actuar del elemento que golpeó al presunto ladrón. Con información de Corresponsales, Azteca Noticias.